familia bella hermosa y tragona espero que se encuentren ustedes todos muy bien bueno seguimos aquí en Ciudad Nezahualcóyotl y bueno en este vídeo vamos a ir a probar unas tortas unos guaraches unas cazadillas y unas gorditas un saludito muy especial para el canal de youtube Bravo Family Blog desde el estado de Pensilvania saluditos y bendiciones y muchas gracias también a mi amiga Alba por la por el apoyo a mi canal bendiciones también para ella y toda su familia pero bueno entonces no se pueden perder también estas comidas que son típicas son antojitos típicos de los mexicanos de lo que acostumbramos luego a comer vale comenzamos y bueno familia primera parada guaraches mari bueno estos guaraches los pueden encontrar aquí en lo que es la calle de mañanitas esquina con mixtecas en la colonia Benito Juárez Ciudad Nezahualcóyotl pero bueno vamos al grano aquí venden lo que son quesadillas gorditas y la especialidad de la casa los típicos y clásicos guaraches mexicanos ahorita vamos a ver todas sus preparaciones de todas ellas cómo las pueden pedir y los costos ya verán que se van a quedar con la boca abierta porque son costos muy muy económicos que cualquier persona puede tener acceso a comprarlos y bueno familia comenzamos con estas gorditas que las pueden pedir ya sean verdes rojas o las pueden pedir campechanas mitad rojas mitad verdes y para que vean el precio les dije una gordita sencilla cuesta 17 pesos mexicanos el equivalente a 90 centavos de dólar y con queso a 25 pesos mexicanos que vendría siendo un dólar 25 centavos económico no pues bueno y de aquí nos vamos a las quesadillas van a ver qué chulada de quesadillas estas no son como las quesadillas de los negocios son unas quesadillas bastante grandes hay en unos en unos casos les dicen machetes en unos lugares pero no estas son quesadillas pero si son de un tamaño bastante pues vaya grandes y bueno ahorita vamos a ver el precio de las quesadillas que también ustedes la pueden pedir con carne pero sólo con queso una te viene costando 17 pesos mexicanos 90 centavos de dólar y con carne 40 pesos que vendrían siendo el equivalente de 2 dólares económica y bastante grande no crean pero bueno ahora sí a lo que te truje chencha a los guaraches vean nada más esta chulada de guaraches antes de irnos a los costos de este delicioso manjar mexicano llamado guarache pues vamos a contarles un poquito de historia acerca de esto bueno resulta que una señora hace muchos años quiso hacer los tlacoyos y los tlacoyos son estos entonces el tlacoyos lo oprimió un poquito más y se hizo más largo quedando la forma como esta del guarache entonces más o menos así alargado les quedó y por eso le pusieron se le denominó guarache a esta comida eso es lo que cuenta la historia verdad y bueno también le vamos ahorita a presentar a la señora que supuestamente fue la que la inició esta señora lo inició en el año 1935 la señora carmen gómez es la fundadora del guarache eso lo hizo por allá por el canal de la viga entonces esto lo que dice la historia y esto lo que si es que si es que es verdad esa historia pues bueno que podemos decir estar más que agradecidos de lo que hizo esta señora porque es una delicia los guaraches de aquí de méxico más de la ciudad son una delicia no sé cómo los den en otros estados a lo mejor les ponen otros ingredientes o los hacen un poco diferentes pero aquí en la ciudad de méxico este es el guarache típico y otra de las cosas del porque son tan ricos estos guaraches es que son muy versátiles realmente los puedes hacer de carne de salchicha de huevo de chorizo pues puede echar la carne que tú quieras de hecho ahorita les vamos a dejar ya los precios el precio de un guarache sencillo cuesta 15 pesos mexicanos que vienen siendo 75 centavos de dólar eso nada más sería con salsas lechuga queso y cebolla así es el sencillo y con carne cuesta 40 pesos que viene siendo el equivalente a 2 dólares ya la carne que tú le quieras poner me parece que el de huevo cuesta un poquito menos no pregunté porque no lo pedí pero me parece que ha de costar como algunos 30 a 35 pesos el de huevo pero bueno si algún día ustedes van primero pregunten para que no metan la pata y bueno sin más los dejo con esta preparación de estos antojitos mexicanos realmente callejeros de aquí de la ciudad de méxico y bueno ahí los tienen bien me ¡Gracias! Pues ya saben Rico y económico Aquí los espera Guaraches Mari Para cuando ustedes quieran venir a echarse Un buen guarache Y de aquí nos vamos A las Tortas Bella Super Tortas Bella Bueno, Super Tortas Bella está ubicado En la calle de Mañanitas Con la avenida Sor Juana Inés de la Cruz Ahí los pueden encontrar Eso sí les voy a decir una cosa Si ustedes quieren venir, vénganse con tiempo Porque hay fila Bueno, pues porque hay fila Pues obviamente porque son buenísimas Y sin más aquí les dejo a sus dos protagonistas De este delicioso establecimiento ¿Cuál es tu nombre carnal? ¿Su nombre? Ryan ¿Y usted jefe? ¿Cuál es su nombre? Gonzalo Gonzalo, vale Gonzalo Ávila Gonzalo Ávila De Nesa para todo el mundo carnal Pues ya lo dijo don Gonzalo De Nesa para el mundo No hombre Que bueno que hayan conocido A nuestros arbitrones Brian Y el señor Gonzalo Quiero contarles una Una pequeña anécdota Del señor Gonzalo Que me contó Él Anteriormente Para la gente que vive aquí En Ciudad Nesa Él fundó Una de las torteras Más buenas De aquí de Ciudad Nesa Que está en lo que es la calle De la cuarta avenida Y Vicente Villada Él fue uno de los De los pioneros de ahí Y este Y pues bueno Sigue haciendo tortas El señor Sigue desgustándonos Desafortunadamente Ya no está en el otro negocio El otro negocio No por quemar Pero si ha perdido mucho la calidad Pero estas tortas Están De Lujo Nada más Chequense esta pierna Sin duda alguna Para mí El señor Gonzalo Ávila Es el rey De las tortas En Ciudad Nesa O Alcoyot Señores Para mí Lo es Y si quieren probar Unas tortas Pero unas tortas Súper tortas No duden en venir Para acá Si están por acá Por Ciudad Nesa Dense una vuelta Para Súper tortas La bella Que es Calidad de calidad Y miren familia Cuando yo les digo Que estas son Súper tortas Es porque son Súper tortas Vean nada más Eso no cabe Ni en la mano De Don Gonzalo Y así como Nuestros amigos Tienen de varios Colores Y sabores También tienen De varios Precios También Entonces Ahorita nos vamos A ir con nuestros Amigos Para que nos digan Cuánto es lo que Cuesta una torta O una súper torta Porque estas son Súper tortas Aunque sean De un solo Ingrediente Entonces nos vamos Ahorita con nuestro Amigo Brian Para que nos explique Cuánto nos cuesta Una torta Una pregunta ¿Qué precio Tienen las tortas? 55 la sencilla Doble 60 De tres ingredientes 65 y de 480 ¿Y en qué lugar Estás ubicado aquí? Aquí es Orcuari Mañanitas Ok ¿Cuál es el negocio? ¿Cómo se llama el negocio? Tortas la bella Tortas la bella Que onda familia Barato ¿Verdad? Barato Y delicioso Porque estas tortas Están deliciosas Y otra cosa También que les quería Mencionar El curtido Que ellos tienen De chiles en vinagre Que están Ahí guardaditos En ese contenedor Azul Son deliciosos Yo no sé Con qué los hagan Pero son deliciosos De hecho Hay muchas personas Que los compran En bolsita Para llevarse extra Y eso le da Mucho sabor A las tortas Créanme que Cuando vayan Para allá Pídanlos Pidan ese curtido Porque es El acompañante Perfecto Para super tortas La bella Y bueno Y bueno Familia bella Familia tragona Pierna Milanesa Salchicha Huevo Huevo con chorizo Chorizo No importa De que las pidas En super tortas La bella Siempre vas a encontrar Lo más Rico Que te puedas encontrar Para tu paladar Vengan y pruébenlas aquí De verdad No es comercial De verdad Que yo las probé Y son muy ricas Chéquense Nada más Y bueno Familia bella Familia hermosa Llegamos al final De nuestro video Sin antes Mandarle un saludo A mi amiga Alba Y a toda su Bella familia Que Dios me los bendiga Hasta el estado De Pensilvania Y gracias Por seguir Nuestros videos Por seguir mi canal Te lo agradezco Y como dijo el ratero De la combi Ya se la saben Suscríbanse Compartan Y denle like A nuestros videos Que Dios me los bendiga Familia hermosa Familia bella Hasta luego